El Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato hemos creado un espacio donde el conocimiento jurídico se comparte y crece. Ciencia Jurídica es una revista dirigida a todos aquellos especialistas, investigadores, profesionales, docentes y estudiantes de Derecho. Aquí encontrarás los últimos análisis y debates del mundo jurídico, diseñados para mantenernos al tanto de las investigaciones más rigurosas y relevantes. Pueden consultar nuestra versión física o digital y estar siempre conectados con el conocimiento en www.cienciajurídica.ugto.mx Únense a la comunidad científica que construye el Derecho con Ciencia Jurídica.